¿Es real un posible regreso de Ricky Rubio al baloncesto europeo para firmar por el Barça en el mes de diciembre? Hoy en el canal hablamos de este rumor que está cogiendo fuerza y que vamos a analizar desde el punto de vista de básquet y desde la realidad contractual del jugador del Masnone. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos en este caso del mercado de fichajes y un rumor que está cogiendo mucha fuerza que en los últimos días en los directos me lo estáis preguntando, se está hablando bastante, por cierto los directos los hacemos aquí por las mañanas y es el caso de Ricky Rubio al que desde aquí ya de primera le mandamos un abrazo enorme que esto es lo más importante y es que se recupere porque ya sabéis que durante la concentración de la selección española este verano bueno pues decidió parar para recuperarse por problemas de salud mental así que desde aquí un abrazo enorme. Y yo la verdad que había dejado el tema parado porque de hecho tiene contrato en Cleveland Cavaliers porque su franquicia hace muy poquito tiempo habló de que de momento no se va a incorporar con los Caps y bueno pues ahí se había quedado. Pero es cierto que en los últimos días, en las últimas semanas se está empezando a coger mucha fuerza la posibilidad de que Ricky Rubio, bueno pues deje la NBA que es algo que él ha dicho, que en un futuro cercano lo quiere hacer y pueda jugar en el baloncesto español, en este caso en el Barça que es de lo que más se está hablando y se está poniendo la fecha incluso del mes de diciembre. Vamos a hablar de todo esto, lo vamos a comentar así que por favor os quiero leer por aquí abajo un debate sano, un debate baloncestístico, si os gustaría ver a Ricky Rubio en el Barça, en la peña o que se quede la NBA porque es uno de nuestros grandes representantes, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro basquete. Además si te suscribes por aquí pues ayudas muchísimo porque ya ves, estamos ahí en cifras muy altas. Bueno, repito, lo primero, lo más importante y la clave es que Ricky Rubio vuelva cuando esté bien que esto es lo que nos preocupa a todos porque es un jugador que es patrimonio de nuestro básquet y yo creo que todos cuando nos enteramos de la noticia aquel día dijimos que se recupere, que se ponga bien y fue una baja muy importante para la selección sin duda de este pasado mundial. Bueno, la realidad primero es que tiene contrato en Estados Unidos, tiene un contrato de dos temporadas, esta y la siguiente, este año cobra 6.1 millones de dólares, la que viene garantizado 6.4 y es cierto que ya después de las lesiones y los problemas físicos, pues bueno, es un jugador que ya ha perdido cierta relevancia como jugador titular, pero sí parece que es un jugador que pueda seguir echando una mano dentro de esa segunda unidad, un jugador muy valorado, un jugador que yo creo que en el contexto de NBA es, bueno, muy querido por ser un veterano, veterano, sigue siendo joven de absoluto lujo. Lo cierto es que él hace unos meses, creo que fueron seis aproximadamente, dijo lo siguiente, me planteo volver a casa, me planteo volver, pues entiendo que Almasdou, Barcelona, Badalona. Y siempre habíamos tenido el debate, ¿no? Porque lo más romántico, pues hubiera sido que hubiera jugado en la Peña, que es el club donde creció, pero claro, lo más lógico a nivel competitivo te puede parecer, bueno, pues que pueda jugar en el Barça, es decir, puede tomar el camino Pau Gasol para terminar su carrera en el Barça o tomar su camino de hacerlo en Girona, e incluso los dos, por ejemplo, empezar con el Barça y luego jugar sus últimos años en la Peña, vete a todos a ver. Lo que está claro es que él ha dicho públicamente, antes de todo esto, repito, creo que era el mes de marzo, que quería volver. Pero ha habido muchas informaciones, muchos rumores hablando del tema y periódicos desde Barcelona que están hablando de esta circunstancia, mi compañero y amigo Piti Hurtado dijo que no era información, era opinión, pero que él creía que en diciembre Ricky Rubio podría estar jugando en el Barça. Bueno, y vamos a hablar de esto. ¿Realmente el Barça necesita a Ricky? Bueno, partiendo de la base que a todo el mundo le vendría bien Ricky Rubio, o sea, esto es evidente. Vale, si algo estamos viendo de este Barça, de esta temporada, si es un Barça nuevo, en completa construcción, yo creo que Ricky encaja en todos los contextos, lo vimos en sus primeros pasos con Aito, creo que con luego Chai Pascual, bueno, pues cambió cosas de su juego, pulió detalles, con Scariolo la selección ofreció una versión muy distinta también, diferente, en función un poco al rol y a su evolución como jugador, y en la NBA también, desde un jugador más pasador a un jugador más de equipo, un jugador más anotado, un poco en función de lo que ha necesitado. Y yo creo que en cualquier contexto encaja. Y Rubio Grimao seguro que si le dicen quieres a Ricky Rubio, vamos, va a buscarlo al aeropuerto si hiciera falta. Pero es que aquí además coinciden varias cuestiones. La primera de ellas, que el Barça tiene, no sé si es un problema, pero sí una necesidad, que es mejorar mucho el juego dos contra dos. No tiene un especialista en la materia, ni Lapro, ni Jokubaitis, ni Satoransky, no son malos jugadores, al contrario, son muy buenos jugadores, pero no tienen esa capacidad de creación de juego desde el dos para dos, que tanto, por ejemplo, España sufrió ante la ausencia del jugador del más. Y que Billy Hernán Gómez, que además lo tengo que apuntar como es el claro potenciador de Billy Hernán Gómez, bueno, pues le marca. Porque, claro, Billy es un jugador que vive mucho de esas continuaciones, de esas continuaciones desde un lateral, desde el pick and roll central y ese pase que Ricky da de una manera tan fantástica. Acordaros la química tan buena que tenía el con Billy o propio Ricky Rubio con Marc Gasol en el pasado Mundo Básquet 2019, donde él fue el MVP. Bueno, y eso creo que es un arma fundamental que el Barça añadiría a su juego. De hecho, se ha hablado en los últimos meses, sonado Terrence Davis, por ejemplo, la posibilidad de firmar a un jugador en el perímetro, con lo cual, bueno, pues encaja un poco necesidad del Barça, que sigue arrastrando el mercado, con posibilidad de que un jugador como él, ex del Barça también, campeón de Europa con el Barça, bueno, pues pudiera recalar en el equipo. Creo que le encaja a nivel ofensivo, es absolutamente perfecto. Hay otro punto, que también creo que es clave, el aspecto defensivo. El Barça ha perdido puntos defensivos, ya no es ese bloque tan sólido que había en la etapa de Saras, un equipo que juega distinto, que tiene un juego interior, yo creo que, menos exigente en esa materia. Y, claro, Ricky Rubio es un poco lo mismo que Campaza en el Real Madrid. Desde arriba, es un jugador que roba balones, está muy atento en línea de pase. Es un jugador que, además, coge muchos rebotes porque es muy inteligente, tiene mucha intuición ahora de capturar rebotes y te da una salida de contraataque muy limpia. Tiene muchas cosas en el uno contra uno. Es cierto que ya no es el Ricky Rubio de los primeros años, pero sigue siendo un jugador muy válido. Y creo que esto, bueno, pues le daría muchísimo a este Barça porque ganaría un alero, un base alto, con capacidad para sumarlo, por ejemplo, con Tomás Satoransky en el backcourt y juntarlo con Kalinic. Estamos hablando de un perímetro defensivo bastante, bastante potente, sinceramente. Y esto, bueno, pues también sumado al liderazgo que él tiene, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un jugador que ha evolucionado mucho. Creo que en el Mundial 2019 fue la confirmación de que ahora mismo es un líder absoluto. En los Juegos Olímpicos, que, bueno, estaba Pau, estaba Mark, claramente él era la cabeza visible de esta selección. Y en la selección parecía que este verano también, ¿no? Entonces, yo creo que ese rol, esa ascendencia dentro de un grupo, pues la acogería sin ningún tipo de problemas. Con eso no quiere decir que vaya a hacer 20 puntos, sino que va a tener un peso específico dentro del equipo. E incluso los más negativos, que ya me los conozco, que dicen, no, es que Ricky no mete de fuera en el baloncesto europeo, no funciona. Acuérdate del último Mundial en el que jugó y, de hecho, su carrera ha mejorado. Es cierto que el año pasado tiene un veintitantos por ciento, pero es que su carrera ya es un 33%. Ha tenido etapas del 36, del 38, es decir, en NBA. Con lo cual, acercando la línea, es un jugador que ya mentalmente ha superado esto. Ya sabéis que ha trabajado mucho con Raúl López, pues para encontrar un poco esa línea, ¿no? De juego a nivel no solo técnico-táctico, sino a nivel mental. Y bueno, pues para mí, Ricky Rubio ahora mismo, yo creo que esa situación no es un problema. Yo personalmente lo veo así, es como lo interpreto. Y fijaros, es que perímetro le dejaría al Barça. Ricky Yoko Baitis, Satoransky, Lapro, Darío, Caicedo incluso. Alex Abrines, Nicola Kalic, Joel Parra y Oriol Pauli para que estuviera por ahí por esas posiciones. Bueno, un perímetro de absoluto ensueño en el que podrías combinar Ricky, Satoransky, Kalic, o meter a Parra también. La Proporai para tener un rol más de anotador, que yo creo que es lo que haría que todas las piezas acabaran encajando. Sensación. Primero, vuelvo a repetir, porque lo he dicho dos veces y esta va a ser la tercera. Lo único importante de todo es que Ricky se recupere. Y yo lo vuelvo a repetir, y hasta ahí no va a haber historia. Todos deseamos, y yo creo que también esta rumorología o este rumor surge de la ilusión que todo el mundo tiene de volver a ver a Ricky sonreír. Porque, a diferencia de Pau, de Marc, de Navarro, de Rudy o de Felipe, que me parecen cinco de los mejores de la historia de nuestro baloncesto, él ha sido como un niño más querido. ¿Sabes lo que te digo? Porque fue un niño que lo vimos crecer con 14 años debutando en la CB. Lo vimos crecer, jugar aquella final olímpica del 2008 siendo titular de aquel equipo. Verle sufrir con la selección también en épocas complicadas. Las lesiones que ha tenido, situaciones personales que todos sabemos. Vemos cómo gana el Mundial 2019 siendo el auténtico líder del grupo. Todo, todo lo que han vivido Ricky y Sarín, que yo creo que todo el mundo del básquet en España le tiene mucho cariño y queremos que le vaya bien. Dicho esto, ¿sería una buena noticia? Sí, creo que si él está bien es jugar pleno derecho a NBA, no tengo ninguna duda. Si él quiere volver, me parecería una decisión fantástica. ¿Qué es al Barça? Bueno, veremos también económicamente. Obviamente tiene 12 millones, más de 12 millones garantizados. No sé si tendría que llegar a un acuerdo con su franquicia. Sí, bueno, pues tendría que adaptarse a las circunstancias económicas que hay ahora mismo en el baloncesto europeo y en el propio Barça. Pero bueno, pues sería una opción más que interesante para un jugador que ya supera la treintena, pero que sigue siendo un jugador más que vigente y que la Euroliga no hizo bien en aquella etapa del año 2010, por ejemplo, especialmente con aquel título en Final Four de París. Estaremos atentos, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, yo quería dejar este mensaje aquí porque yo creo que deportivamente sería ideal para este Barça, en defensa, en generación de 2 para 2, en liderazgo, en todo. Y bueno, pues lo importante es que él quiera volver a jugar al baloncesto, que al final esto es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo y me gustaría que comentaseis por aquí abajo. Que vaya todo muy bien. Hasta luego, adiós. Gracias.